Solo un año y medio requirió Valeria Estefanía Ibarra Rojas para convertirse en una estudiante modelo en su escuela con liderazgo y promotora de cambios en su comunidad. Ella es una niña migrante. Llegó de México a Estados Unidos cuando apenas tenía 13 años. He estado en Estados Unidos desde que tenía 13 años y la verdad es que desde que estoy aquí he enfrentado muchísimos retos. Desde el hecho de que desde el principio me quería regresar para México, no quería estar aquí, no quería vivir aquí. Tuve que acostumbrarme a otro país, tuve que acostumbrarme a otra cultura, tuve que aprender otro idioma, tuve que cambiar. Y no es solamente el hecho de cambiarme de casa, porque tuve que cambiarme de casa, de país, de entorno. Cuando se estableció en Escondido, California, ni las barreras del idioma ni los cambios culturales le impidieron adaptarse para romper los estereotipos. Todo el logro que he tenido aquí me lo he tenido que ganar, he tenido que competir para ganarme lo que he ganado. Los logros que tengo han sido que aprendí inglés en menos de seis meses de estar aquí. Me reclasificaron para que mi primer idioma sea el inglés y no me parece el español, porque ahorita soy considerada como americana nativa por la manera en la que hablo inglés. Originaria del municipio de Guadalupe, en Zacatecas, migró al país del norte junto con su mamá en agosto del 2017 en busca de oportunidades académicas. Hace unos días celebró sus 15 años y su compromiso la llevó a inscribirse en el programa escolar Avanzar a través de la Determinación Individual, donde muestra su liderazgo al ser traductora para adultos de su comunidad y asesorar a niños de primaria en actividades escolares. Para mí ser niña migrante significa la oportunidad de demostrarme a mí misma y a los demás que puedo triunfar rompiendo cualquier tipo de estereotipo que pueda causar exclusión. Como por ejemplo en mi caso soy mujer, soy niña, soy migrante, soy hispana. Por su rendimiento académico fueron aceptados sus trámites de inscripción al programa Año Escolar en el Extranjero para hacer una instancia escolar en Italia, a fin de aprender un tercer idioma, convivir con aquella cultura y conformar un currículo sólido para ingresar a alguna prestigiosa universidad del mundo. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.